que del gato cuba le mancha toda la cara con pintura tras día de manualidades padre e hija rodrigo gato cuba compartió vía historias de instagram que pasaba la tarde con su pequeña hija mía fruto de su matrimonio con su ex esposa melisa paredes gato cuba siempre se ha mostrado como un padre muy presente y también paciente con su pequeña hija y esta vez grabó mientras tenía un día de manualidades con su pequeña hija y mea como siempre con sus travesuras le manchó toda la cara al futbolista y así en de la trabajé mil hojas has trabajado un montón de hojas gato cuba se pase de atrevido con al aventuro y le hace este picante comentario en redes sociales rodrigo gato cuba y alexandra aventuro al parecer ya se han reconciliado hace bastantes días pues ambos se dejan ver juntos en las redes sociales y al parecer la chef le perdonó las dos infidelidades del futbolista una cuando estaba embarazada y la otra una semana después de que ya no eran pareja pero sin embargo el ex de melisa paredes anda detrás de la empresaria nuevamente el día salió de fiesta festejó su soltería y ahora regresa donde al aventuro y ella lo que hace es perdonarlo esta vez la dueña de la nevera fit publicó una picara foto en instagram y gato cuba comentó mamacita con emoticones de caritas babiando sin duda esta parejita tendrá una segunda temporada no te olvides de suscribirte al canal doble espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo